El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con sede en Washington, reveló que China aceleró la construcción de hangares con capacidad para recibir aviones militares en islas artificiales del Mar del Sur, cuya disputa mantiene con varios países. China tendría capacidad para albergar hasta 24 aviones de combate y tres más grandes en cada uno de los arrecifes Fire Cross, Subi y Mischief. Los tres islotes están ubicados en el archipiélago Spratly, disputado por China, Malasia, Brunei, Filipinas, Taiwán y Vietnam. El CSIS reveló que hasta ahora no hay evidencia de que Beijing haya desplegado aviones militares a estos puestos. Además de los hangares, se construyen otras estructuras cuyo fin se desconoce. Notimex.